Paul Echevarría y Miguel Torres están emocionados preparando la llegada del que será su primer hijo en común y del que ya tienen información del género. Ya la pareja anunció que llevará el mismo nombre de su padre, sin embargo y a pesar de toda la felicidad que les está generando la dulce espera, la actriz sigue. Cuando apenas tenía cuatro meses de gestación, la modelo aseguraba que el sueño se había apoderado de su cuerpo y que a toda hora quería descansar. De esta manera informaba modo de broma las primeras consecuencias que comenzaba a sufrir, sin embargo, la última es la que más ha llamado la atención. Y es que la asturiana ya sufre de los tan mencionados antojos, y el que tuvo hace, a través de las historias en su cuenta personal de Instagram. Paul Echevarría publicó que ha decidido comer nada más y nada menos que unos churros bañados en chocolate. Sin duda un desayuno bastante dulce para iniciar el día con mucha energía, y es que, a pesar de encontrarse embarazada, ella se ha mostrado muy activa en su rutina diaria realizando. ¡Gracias!